Muy buenos días, acá nos encontramos con el payasito Coquito y en esta ocasión pues te estoy haciendo entrega de una bendición de 10 dólares que Gasparín Bloch te la envía, ¿verdad? Así que quiero que muestres los 10 dólares y le des las gracias a Gasparín Bloch que te está enviando esta bendición desde Los Ángeles, California. Así que quiero que le des las gracias. Mira Gasparín, yo te doy las gracias a Gasparín por esta bendición que nos te va a dar, ¿te viste? Y estoy gracias a vos, estoy gracias a Dios primero y gracias a ti. Espero que todos te hagan bien allá en Estados Unidos. Y primero Dios que no sea primera ni última vez esto, viejo. Porque aquí necesitamos más que tu ayudas, la ayuda de este canal y de tu canal, ¿me entiendes? Y gracias Gasparín, es una buena onda. No te bendiga en todas tus cosas que hagan, feliz y fuerte en todo Dios, gracias. Hey Coquito, repetí ahí que se suscriban al canal de Gasparín Bloch. Hey, antes que nada voy a todos los que miran este canal, escríbanse, escríbanse a este canal de Gasparín Bloch. Porque está bendiciendo a muchas personas aquí en el Parque Libertad. Sí, está bendiciendo a muchas personas en este Parque Libertad. Y escríbanse en este canal porque es algo muy especial para él porque él quiere bendecir al medio mundo, quiere bendecir a la gente de acá. Entonces, ya como este canal que me está entrevistando, entrevistas también es de... Y que se suscriban al canal de Misael Rodríguez. Así es, al canal de Misael Rodríguez y al canal de Gasparín Bloch. Son dos canales, bueno, yo les digo mis canales porque ellos a mí me han tomado muchas cosas. O sea... ¿Te han tomado en cuenta? Me han tomado en cuenta y gracias a esta persona que está acá. Misael Rodríguez. A Misael Rodríguez, al canalito, y al canal de Misael, al canal de Gasparín Bloch. Saludos especiales, viejito, buena onda, gracias. Hey, gracias, gracias Coquito. Gracias. Gracias.